Música Hola, en esta oportunidad vamos a desarrollar la semana 11, el verbo del curso de lenguaje. Bien, el verbo es una palabra que expresa semánticamente una idea. Expresa acción, puede expresar estado o pasión. Los verbos son categorías que también se reconocen porque son altamente variables. Es la palabra más variable del lenguaje, de nuestra lengua española, ¿no? Porque presenta una raíz y presenta una desinencia, presenta una parte de la palabra que se flexiona. A esa parte le llamamos morfema flexivo amalgama, ¿no? Por ejemplo, si tomamos en cuenta la palabra estudiar y lo conjugamos como estudiaste, ese sufijo, ese morfema amalgama nos puede indicar persona, número, tiempo, modo y aspecto, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la persona, el verbo expresa primera, segunda o tercera persona, número, singular o plural, tiempo, presente, pasado o futuro, modo indicativo, subjuntivo o imperativo, y aspecto perfecto o perfecto, ¿no? Ahora, el verbo es una palabra que puede aparecer escrita con un solo lexema, con una sola raíz, ¿no? O al cual decimos verbo simple, por ejemplo, estudia aquí. O puede aparecer escrito con varias palabras. Cuando aparece escrito con varias palabras, le decimos verbo compuesto o perífrasis verbal. Por ejemplo, ha estudiado aquí o ha de estar estudiando aquí. Muy bien. Los verbos, ¿no? Se pueden clasificar tomando en cuenta su significado, su morfología o incluso hasta su función. Pero de hecho que los verbos cumplen solamente una función importante dentro de la oración. Constituyen el núcleo de la frase verbal o también constituyen el núcleo del predicado, ¿no? Muy bien. Los verbos clasificados como copulativos son aquellos que se encargan de unir el complemento atributo al sujeto. Los copulativos por excelencia son los verbos ser, estar, parecer, ¿no? Siempre y cuando tengan en el predicado un atributo. Como el ejemplo, él fue un excelente alumno, él está feliz o él parece feliz. Ahora, los verbos predicativos, en cambio, son aquellos que expresan la acción por sí mismos. No necesitan de un complemento atributo. Es más, no necesitan de otra palabra, de otra frase, de otra información para transmitir la idea o la acción. Por ejemplo, comieron. Comieron es una palabra que proviene del verbo comer. Yo puedo decir comieron y se entiende ahí un mensaje, ¿no? O ellos comieron, o ellos comieron mucho, comieron vegetales, ¿no? Entonces, los verbos predicativos pueden aparecer solos o acompañados de otras frases, ¿no? Como también otros verbos predicativos son leer, estudiar, recibir, buscar, conocer, viajar, subir, salir, andar, ¿no? Son verbos predicativos porque pueden aparecer solos, incluso constituir una oración. Ahora, estos verbos predicativos se pueden incluso subdividir en transitivos e intransitivos, ¿no? Los verbos transitivos son aquellos que semánticamente implican que la acción que el sujeto ha realizado va a afectar o pasar a un objeto. Es decir, por eso los verbos transitivos son aquellos que requieren de un complemento directo, ¿no? Por ejemplo, Alex busca, pero busca algo, busca su libro. Ella vio una película. Ahora, también se puede decir, ella vio a su profesora y ella busca a su hermana, ¿no? Entonces, los verbos transitivos pueden presentar objeto directo, ¿no? Incluso pueden presentar objeto indirecto cuando formamos una oración como ella envió un documento a su jefe. Los verbos intransitivos, en cambio, son aquellos que no van a presentar nunca o de, ni oí, ¿no? Y además tienen un significado completo. A veces en el predicado pueden llevar un complemento circunstancial, ¿no? Por ejemplo, ella fue al estadio esta tarde. El verbo fue, en este caso, es el verbo ir, ¿no? Al estadio es el complemento circunstancial del lugar y esta tarde es un complemento de tiempo. Saltaron desde la escalera, ¿no? Entonces, desde la escalera es una frase que está indicando el lugar. Pepe duerme plácidamente, ¿no? En ese caso, plácidamente, es el complemento que está indicando el modo como duerme. Entonces, como se puede observar, la diferencia entre un verbo transitivo y un intransitivo es que los transitivos requieren que la acción pase a un objeto, se necesita de un objeto. En cambio, los verbos intransitivos no necesitan de ningún objeto. Pueden llevar, como hemos notado, simplemente un complemento más en el predicado. Ahora, hay verbos que se llaman impersonales. Los verbos impersonales son aquellos que se caracterizan porque no nos permite reconocer a un sujeto en la oración, ¿no? Impide, entonces, esta palabra, la identificación de una persona, animal o cosa. Ahora, estos verbos impersonales también muchas veces pueden aparecer conjugados en tercera persona singular, ¿no? Por ejemplo, un verbo impersonal puede ser el verbo hacer o el verbo haber, ¿no? Como hizo mucho frío ayer en Puno, ¿no? O la oración, había alumnos en ese lugar, ¿no? Son verbos impersonales. No confundamos en este último caso de que los alumnos sean el sujeto. Simplemente como el verbo haber, por naturaleza, semántica, es impersonal, alumnos no puede ser el sujeto. Ahora, no confundir estos verbos hacer y haber con otros que de pronto, según el contexto, pueden sí aludir a un sujeto. Como el ejemplo que está en la parte inferior. Hizo un delicioso postre. O sea, en esa oración, hizo un delicioso postre, estamos aludiendo a una persona. Entonces, ahí entendemos que hay un sujeto tácito. Es decir, él o ella hizo un postre. En el siguiente ejemplo, él había estudiado arquitectura. El verbo haber ahí ya no es impersonal, sino es parte de una perífrasis. Es como decir, él estudió arquitectura. Incluso podemos reconocer ahí el pronombre él cumpliendo la función de sujeto. Ahora, los verbos impersonales también pueden ser, pueden tener un grupo de verbos referidos a fenómenos del clima, ¿no? Los verbos meteorológicos, como el verbo llover, nevar, granizar, que son verbos que por naturaleza semántica nunca van a implicar un sujeto. Ahora, los verbos, según su criterio morfológico, pueden también llamarse regulares o irregulares. El verbo regular es aquel que no presenta variación ni cambio en su raíz, ¿no? Por ejemplo, la palabra cantar. Si tomamos en cuenta al margen del sufijo ar, er, ir, lo que vemos que se conserva es cant. Entonces, cuando este verbo se conjuga, se va conjugando como canté o canto, vemos que la recurrencia es exactamente la misma, que son los mismos sonidos. Se repite cant. Entonces, el verbo es regular. En cambio, los verbos irregulares sí presentan variación, como el verbo decir. Si omitimos el derivativo ir y nos quedamos simplemente con des, observamos que cambia cuando se conjuga yo digo, él dice o él dijo. Vemos un cambio de vocales, de consonantes. Bien, por ejemplo, también un verbo irregular es la palabra acertar, el verbo acertar, ¿no? Pero en este caso el verbo acertar cambia con un diptongo. Por ejemplo, cuando lo conjugamos con yo acierto, tú aciertas, él acierta, ¿no? Vemos que de la e ha cambiado a un diptongo. Lo mismo pasa con el verbo apretar, yo aprieto, tú aprietas, él aprieta, cambia vocales. Ahora, el verbo adolecer como el verbo desfallecer cambian porque la raíz añade un sonido, que es el sonido ca. Yo adolezco o yo desfallezco. Muy bien, otro verbo irregular es el verbo hacer, cuando se conjuga en yo hago, ¿no? Cambia la vocal y cambia la consonante. O satisfacer, ¿no? Que cambia cuando decimos yo satisfago y añadimos el sonido gue. Bien, ahora, morfológicamente también tenemos los verbos defectivos y los verbos no defectivos. ¿Cuál es la diferencia, no? Los verbos no defectivos son aquellos que no presentan ningún reparo, ninguna dificultad en su conjugación. Es decir, por ejemplo, el verbo amar se puede conjugar en presente, pasado, futuro, primera, segunda o tercera persona, indicativo, subjuntivo, imperativo. O sea, los no defectivos son aquellos que no presentan defecto en su conjugación. En cambio, los defectivos, como el verbo atañer, balbucir, concernir, soler, son verbos que sí presentan restricciones porque de pronto no se pueden conjugar así como los verbos anteriores. Ahora, por otro lado, tomando en cuenta el aspecto sintáctico, los verbos pueden llamarse auxiliar y verbo principal. ¿Por qué le decimos o cuándo se utiliza el término verbo auxiliar? Cuando esta palabra, este verbo, es simplemente un componente más de la perífrasis verbal. Es decir, tiene que ser parte de una perífrasis. Por ejemplo, el verbo he leído, ¿no? O ha leído, hemos leído, ¿no? El verbo haber, en ese caso, es el auxiliar porque aporta la información lexical, gramatical, flexiva de la palabra y leído sería el otro componente de esa perífrasis. Ahora, asimismo, hablamos de verbos principales cuando estamos en una perífrasis. Eso quiere decir que el verbo principal aporta la idea de la acción, ¿no? Como ha leído. Entonces, ahí la acción en realidad es leer, ¿no? Ahora, también se puede utilizar el término de verbo principal cuando estemos en oraciones compuestas subordinadas, ¿no? Llámense sustantivas, adjetivas o adverbiales. Por ejemplo, creo que siente frío, ¿no? En ese caso, en esa oración, estamos observando dos verbos, creer y sentir. Pero observamos que el verbo principal es el verbo creer porque nos permite organizar toda la oración. Gracias.